Continuamos acá en ExpoMóvil 2013 en el stand de AutoStar, específicamente en Jeep, con la jefe de ventas Mercedes Mora. ¿Cómo está Mercedes? Muy bien y usted Marisol, muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Muy contentos de estar acá viendo todas las novedades que nos ofrecen. ¿Qué tiene Jeep para esta ExpoMóvil 2013? Bueno, le comento Marisol que la unidad de ventas de nosotros en AutoStar representa cuatro marcas. Tiene Chrysler, tiene Dodge, tiene Jeep y tiene nuestros pick-ups Ram. En este caso venimos con Ram, diésel 2500, turbodiesel intercooler, un motor Hemi muy potente 6.7 y tenemos también, perdón, motor Cummings 6.7. Y tenemos el 1500 gasolina que es nuestro motor Hemi. Eso es en la gama de pick-ups. En la gama de Dodge tenemos nuestra gama de siete pasajeros, especialmente lo que es Durango, que tiene su línea nueva desde el año pasado, con su motor B6 y B8. En el caso de Jeep, su gama y su producto espectacular en este momento es la Grand Cherokee SRT8, la cual viene, pues, es el top de línea de Jeep en realidad. Viene con un motor Hemi 6.1 con una potencia de 470 caballos a 2500 revoluciones. O sea, eso es muy, muy potente. Y con todo, adornada con todos los detalles de seguridad y de confort que cualquier carro de primera clase trae. Yo tuve la oportunidad de verla ahora y quedé impresionada. Realmente me gustó muchísimo y creo que podemos invitarlos a todos a que vengan a admirar todos los modelos, especialmente esa Grand Cherokee que está, como dice usted, espectacular. Perfecto. Una invitación para todo público que quiera acercarse a conocer la gama de productos nuestra. En el caso de Jeep, tenemos modelos desde 39.900 hasta nuestro top de línea, como he dicho, SRT8, que es, pues, de lujo y de clase mundial, ¿verdad? Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, Marisol. Igual para ustedes.